...establecer que la distancia óptima sigue siendo un metro y medio, sigue siendo la distancia óptima entre una persona y otra para evitar los contagios, pero estamos proponiendo que la distancia admisible sea de 90 centímetros entre una persona y otra, un estudiante y otro. Si la distancia fuera menor a 90 centímetros, lo que va a proponer la Provincia de Buenos Aires es reforzar algunas de las medidas de cuidado que tienen que ver con los testeos y que tienen que ver también con la ventilación óptima, por eso vamos a reforzar también la cantidad de medidores. En aquellas escuelas donde por sus instalaciones con esta distancia no se pueda sostener una presencialidad total, lo que haremos es reforzar más las medidas de monitoreo, tanto de la ventilación como de los contagios en esos establecimientos. Gracias. Gracias.